Señores, retornamos aquí al aire después de una pausa. Señores, en otras informaciones, Santiago Matías se junta con el gobierno para emprender. El Ministerio de la Juventud lanzó el programa Proyecto Dominicana Emprende, dedicado al empresario José Luis Corripio Estrada Pepín, con el que se busca reconocer y apoyar el mejor proyecto emprendedor creado por jóvenes en las 32 provincias del país. El lanzamiento se produjo durante un acto encabezado por la vicepresidenta Raquel Peña y la ministra de la Juventud, Luz de Larba Jiménez Ramírez, con la intervención y las palabras de Corripio Estrada, vía telesistema y teleconferencia Zoom. Entre los que darán apoyo a este nuevo proyecto del Ministerio de la Juventud está el productor de Radio Santiago Matías, quien dijo que ofrecerá como parte de su compromiso un estudio de grabación gratis para la creación de podcast para jóvenes que no tengan equipos y quienes emprender en YouTube. Agradeció a la vicepresidenta Raquel Peña, el ministro de la, por la invitación y exponer sus iniciativas para el apoyo de la juventud. Se recuerda que Matías es un cercano al Partido de Liberación Dominicana PLD, donde tuvo aspiraciones de diputado en el 2019 y en 2020 recibió mucha crítica por su cercanía al pasado candidato Gonzalo Castillo. Señores, ahí está Santiago Matías ligándose con la gente del Ministerio de la Juventud. Yo veo eso bien porque siempre ha querido ayudar a la juventud. Y yo pienso que porque usted sea pobre no tiene que limitarse a nada. Díganme algo y pónganme en el... Jorge, déjame hablar. Entonces, ¿la noticia debería ser que Santiago Matías se está aliando al gobierno o debería ser que el gobierno implementa un programa para que los jóvenes emprendan? Esa debería ser la noticia, yo entiendo. No, 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 la noticia es de Santiago Matías. ¿Por qué es que este gobierno es tan elitista? Está muy bien que ellos creen sus programas para emprender. ¿Por qué es tan elitista y se lo dedican a Pepín Corripio si va dedicado a jóvenes? ¿Por qué no ponemos un joven de lo que han emprendido? No, si se lo dedican a Javaca Kiko es un problema. No, estoy hablando, ¿por qué no se lo dedicamos a uno de los jóvenes emprendedores? Que tenemos muchos, ¿no? Pero se lo dedicamos a Pepín Corripio porque este gobierno es elitista. Esa es la cuerda que a mí me da. Oye la oposición, se la dedican a Javaca. ¡Un loco! Oye, dedicándome a un emprendedor. No, yo estoy hablando de quizás un joven cualquiera que sea emprendedor. Es que no es que un empresario, él puede aportar, él puede aportar, es un empresario. Por eso es que la base del PRM está jodida porque son elitistas. Tienen que, están aportando a la sociedad. Eso está muy bien, tu comentario como que está fuera de lugar. Oye. Porque está muy bien. Oye. Claro. No, está muy bien Pepín Corripio. Puede agarrar un grupo de jóvenes que están desempleados. Hay muchísimos jóvenes emprendedores. ¿Qué? Hay muchísimos jóvenes emprendedores. Tú eres un emprendedor, tú pusiste una cafetería en un momento. Claro, claro. No, yo he puesto de todo. No, pero son... Hasta lo ilícito, imagínate. No, 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 no. No vamos a la élite. Claro. ¿Tú entiendes? Entonces, lo que te digo, que Pepín Corripio puede abarcar una gran parte del país con sus empresas. ¿Eh? Es una plataforma. Entonces, usted lo va a invitar a un coemadero. ¿Cuánto? De delivery lo va a poner. No, es un empresario que él vea que hay talento en este país, que la pobreza no intimida a nadie. Hay muchísimos jóvenes que han emprendido muchísimos proyectos que también se debería homenajear. Invierte, invierte mucho en los jóvenes. Hay muchísimos jóvenes que han emprendido muchísimos proyectos de la nada que también se deberían homenajear. Claro, claro. Y en este caso, Santiago Matías, que no es tonto, va a poner una de sus cabinas. Y yo también, y yo tú también, que le genera. No, está bien, pero que él no es tonto para nada. Él sabe que eso le genera un beneficio. Ay, Dios. Eso fue para para él. Señores.